Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Qué locura, Juanjo, la madre que me parió. Qué fuerte, Dios mío. ¿Cómo estás? Ay, pues muy feliz. Me encanta la radio, me encanta oírme. Había estado alguna vez por Aragón, pero... Es la primera, así que hago de momento. Ay, pues qué ilusión que estiguis aquí. Tenemos este honor, ¿no? Entonces... Bueno, y la que estás liando, porque tenemos la puerta del edificio de aquí de la Torre Barcelona, que aquí hay gente desde primera hora, gente que ha llegado aquí a las 7 de la mañana, escucha... ¿Y por qué heu matinat tant? Porque no sabían ben bé a quina hora arribaríamos. Clar, no os lo volíeu perdre, ¿no? ¿Joha he pensado que le direu cuando lo veíe? Que l'estimo molt y que muchas gracias por todo. ¿Porque me voy a tatuar? ¿Y vos tatuar-te como la Nayara? Sí, ella lo sabe. Y pues, para que le hiciera así, ha arribado todo. Bueno... ¿Has entendido? Más o menos, sí. Me cuesta, pero ya. No, no, es que yo... Es que alucino la gente. Aparte de firmar, de que ponga el nombre, a veces me pide, ponme, escríbeme a tu vera o without you. Ostras. Y luego he visto vídeos de que se lo ha tatuado yo. Con tu letra. Es mucha responsabilidad, metes una falta de ortografía. Y es para toda la vida, ¿eh? Y con las redes estoy igual, que hago cada post, que luego me da miedo algún día en la calle. Pero bueno, ya está, naturalidad. El fenómeno fan, como está en tu vida, te está costando ir por la calle, por ejemplo. ¿Te ha costado llegar a la radio hoy? Sí. A ver, es verdad que a mí me... O sea, no lo estoy llevando tan malo, me lo esperaba peor. En plan, estoy bastante contento, porque al final como que es todo amor y regalos y cariño lo que recibimos. No hay cosas raras, ¿no? No. Pero por la calle me cuesta, sí. Por mi pueblo empecé a salir este fin de semana, eso sí. Pero al Pobla, ¿te dicen cosas allá al Pobla? ¿Te molestan o...? A ver, el problema es que, claro, yo somos mil. El problema no. Lo bueno es que somos muy pocos, entonces todos nos conocemos y es como si fuera de casa. Entonces, una vez le hablas por primera vez a la persona que te encuentras, ya... Como mucho te pararán mil veces, ¿no? Luego ya está. Y en el pueblo lo que pasa es, Juanjo, que nos conocemos de toda la vida, ¿me puedes grabar un vídeo para mi prima? Sí, ¿no? Eso pasa. Eso pasa. Mira, olan bien, que ya la van de la radio ahora mate. ¡Juanjo! 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 ¡Juanjo te queremos! ¡Juanjo! Os quiero yo más. Eres al alcalde, ¿no?, ya de tu pueblo, también. Casi, casi, casi. Ha caído la asistencia escolar en Cataluña un 20% por tu culpa, hoy. Madre mía, y ayer en Madrid. O sea, es que yo, de verdad, ir a clase, que nos acabaremos viendo algún día, pero ir a estudiar que hay que estudiar. Clar, hi ha molta gent que está escoltant Rack 105 que diu, hostia, yo no he seguido todo, ¿eh? Qui es el Juanjo, ¿no? Doncs el Juanjo es el quart finalista de l'edición de aquest any, una edición molt seguida, y, a més a més, un tío que no ha estat nominat, no te han nominado. No me han nominado, ¿no? Has hecho un concurso súper regular, has estado increíble en cada actuación, Juanjo. La verdad es esta, ¿no? Jo, yo estoy súper contento porque, sí, o sea, estoy como orgullosísimo de cada actuación que he hecho, o sea, de lo que he quedado ahí grabado, de todo lo que tengo ahí. Es como, no hay ninguna que me arrepienta muchísimo que diga, jolín, esta no la vería más. Todas las vería y estoy súper feliz con cada una de ellas. ¿Será porque ya tienes una experiencia también en talent shows? Porque tú has estado en Idol Kids, ¿no? En Idol Kids. En Masterchef también, que cocinas bien y todo, se ve, ¿no? No, esto lo voy a explicar porque es que... O sea, la cocina me flipa, sí, pero, o sea, en realidad no me cogieron, no me cogieron y en Idol Kids fui solamente a la primera fase y lo único que sí que he hecho realmente que es lo que me enorgullece es haber estado en Hot Talent, que es un programa de Aragón Televisión, apoyando mi cultura, mis folclores y, pues, la televisión de Aragón. Vale. De fondo está, ahora escuchamos una participación de Hot Talent, ¿vale? Pero esto es Lo que no veis de mí, que es el single que hoy se estrena, Juanjo. ¡Qué fuerte, Dios mío! Y pueda por fin hablar o callar, daré gracias a ese buen tagal, saliendo que no se rindió. Luego... No estás acostumbrado, ¿eh? No, no, ¿cómo voy a estar acostumbrado? Que salió ayer. Es como que lo estoy oyendo aquí y hay gente delante que es como... ¡Wow! Bueno, cantas de cojones. Luego profundizaremos, profundizaremos, que es una palabra que yo no había dicho nunca. Aprocundiremos. Antes está ajustando el castellano. Sí, no. Pero antes, esta actuación de la final de Hot Talent, que es Aragón Televisión, donde Juanjo lo petó. ¡Haz lo que quieras con él! ¡Madre mía! ¡Hace ya dos años! No quiero... Bueno, folclore aragonés, ¿no? A tope. J, J, a tope. O sea, tu conexión con la J, ¿de dónde sale? ¿Y por qué te apuntaste a este programa? Y no sé si ganaste o no. Gané, gané. Claro, claro. Sí. Hombre, pues yo, lo primero que canté en mi vida fue una J con 10-11 años. Sí. Y, pues claro, es lo que me ha hecho cantar como canto a día de hoy, yo creo. Y, pues me encanta llevar mi pueblo por bandera, defender mis tradiciones, mi folclore y todo lo que me representa. Y la J, pues, me lo ha dado todo, la verdad. Entonces, ojalá algún día poder incluirla en mi música. Claro. Y eso. Claro, la J en Aragón es como aquí en los castells, ¿no? O vaya bastones, ¿no? La Sardana. Sí, la Sardana. Perdona, que es que quiero ir a visitar a tu pueblo. ¿Cómo se llama tu pueblo? Porque estás súper... Magallón, Magallón. Magallón. La gente de allá abajo lo sabe, sí, estoy seguro. Saben todas. Ya no, estoy seguro. Pero sí, Magallón, Zaragoza. ¿Qué te parece si hermanamos un poquito lo que es Cataluña con Aragón? Vamos. ¿Vale? Bueno, fuimos, ¿eh? Fuimos. Era todo nuestro, ¿eh? Ahora no queda nada, pero... Nadie se puede. Sí, tú dirás. No, yo tengo una propuesta, el primer reto radiofónico que te propongo es mezclar una J con algunas palabras catalanas. No sé si tú te atreverías a hacer esto. Madre mía, soy un desastre. Algunos de mis compañeros han aprendido muchísimo catalán, pero yo soy de los que no han aprendido nada porque soy nulo para los idiomas. No, la J que cantaste en la final se llama No quiero traerte flores. Sí. Yo te voy a proponer tres palabras. No sé si tienes un boli aquí. Sí, sí, ahora el sí. Vale, vale. Que una es Matina Codina, que es el nombre del programa. La otra es Cataluña. Cataluña. ¿Vale? Cataluña. Y la otra palabra que te propongo es una que dijo aquí Lucas que también pasó por el programa que es Pastanaga que dice que es su palabra favorita en catalán que es zanahoria. Que es zanahoria. Pastanaga. Yo estaba pensando y macarrones. Yo escribí en molt gros, eso, porque lo llegeixo así bien. Y yo tengo la base instrumental de No quiero traerte flores. Mira que me he sabido. No, da igual. No, pero que tú haz lo que puedas y si no te gusta pues no lo haces y me lo dices y ya está. ¿Vale? Memeo. Vamos, vamos. Sí. En directa para el Matina Codina Rocks en Sing al Juanjo Bona exconcursante de Operección Triunfo cantando una J amb tres paraula en catalán. Matina Codina Estoy sin moda. Está de cojones. Estamos en Cataluña en Matina en Matina Codina Bravo. Ya está, lo dejamos aquí porque eres un monstruo. Eres un monstruo, un maestro. Increíble. Gracias por este momento. Menos mal que el micrófono es bueno. Peña gallina tú, visca la corona de Aragón. Visca Magallón. Viva, viva. Juanjo, me gusta que entres al trapo, que entres aquí a jugar. A mí me está encantando. Es como algo loco. Por lo tanto, esto de la música te viene de muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, con la J y luego con 16 años yo creo que viviste tu primer aislamiento, digamos, porque ahora has vivido uno en la academia. ¿Cómo viviste tú tu adolescencia el COVID? Tengo esta pregunta para ti. José, ¿te has recordado un poquito la academia con el COVID o no? Hombre, la verdad es que no, para nada. O sea, yo estaba en mi casa, muerto, ahí sin hacer nada y claro, la academia es muy diferente. Yo en la academia estaba feliz. La gente decía que se quería ir, pero yo me hubiera quedado... Es verdad que como que yo decía, vale, salimos a la fiesta, pero yo me volvería a encerrar otro mes más sin ningún problema. Pero la academia, o sea, perdón, la pandemia. Sí. La pandemia... ¿Cómo la pasaste tú? Pues muy aburrido. O sea, es verdad que en el pueblo al final era diferente y en mi barrio también porque pues no era una ciudad enorme. Tengo, tenía una finca también y que iba algún día con piscinica y tal. Entonces, fue mejor. Claro, no tenías gente para cantar, ¿no? Estabas tú solo cantando jotas, pero... Que algún día salía a la terraza a cantar. ¿Sí? Sí, canté, resistiré, hago una jota, cayó, que bien. Eras de esos, el primer día hacía gracia, el día 149 de confinamiento y era como... No, yo hice tres días. Ah, vale, en Bagallón no se aplaudieron los sanitarios, solo a Juanjo. Solo a Juanjo. Y tenía un vecino que era en plan, ya te he escuchado, ya sí sé que estoy en confinamiento igual que tú. Total. Pero a ver, vamos a ver, porque en la academia las rutinas son súper estrictas. Fuera vicios. Ya. Fuera móvil. ¿Qué es lo que más echaste de menos de fuera? Mira, lo que más echaste de menos a veces era no poder tener control de nada. Era como, estás en un horario, puedes estar destrozado o, no sé, o no poderte levantar de la cama porque estás, no sé, destrozado. Y como que tienes que limitarte a este horario sí o sí o tienes muchísimo calor y no puedes poner el aire y te agobias encima por un montón de cosas y es como... Ay. Y no puedes hacer nada, tú ves, es como, tienes que pedirlo, te lo ponen, si te escuchan o si te están enfocando, es como, a veces es agobiante un poco pero yo te diría que eso es lo único malo de la cadena. Pero te tenías un problema con los aires, ¿eh? Yo tengo un problema con el calor, o sea, soy muy caluroso. De hecho, hoy me venía de maga corta directamente. Pero, ¿y la sensación de no poder hacer, tipo, me pica el culo y no me puedo rascar porque hay 70 días de cama? Yo lo he pensado siempre. Ya, tengo que decirte que yo creo que nos ha dado un poco igual. Sí. Y los pedos también, ¿no? Entiendo porque... Eso es lo mismo y los interruptos igual, yo creo que es que a la vista esta que nos ha dado un poquito igual. Pero, hombre, sí que... Pero te diré más, claro, tú, bueno, o sea, mi pregunta es, ser cariñoso, ser cariñoso con las cámaras, a mí también me daría vergüenza, me daría un reparo, no sé tú si has tenido problema con esto. Evidentemente, claro que sí. Claro. Sí, sí. Pero sí, yo está muy bien. ¿Y algún vicio que tenías fuera de la academia y que dentro no pudiste...? Hombre, alguna cerveza me hubiera echado, no quiero llamar vicio, pero es verdad que acababa la gala toda la barra del bar. Y... No, agua. Porque cuando, hombre, yo cuando hacía un concierto en mi vida antes o hacía un vuelo, cuando acabas, pues lo celebras. Claro. Y claro, de allí de acabar semejante gala e ir a la cama con un vaso de agua del grifo, pues no. Sí, 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 sí. Bueno, claro, porque antes ya hacías bolos con la orquestra, que no sé cómo se llamaba la orquestra. Se llamaba... No lo vamos a decir. ¡Uy! No, ¿por qué? ¡Uy! ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Lo que sí que hice después No, enfadados no, pero bueno, no... Oye, por favor, esta chica... Lo has hecho todo, has sido tú. Dijas lo que digas y a este en su... Se llamaba orquesta éxito, éxito. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que me fui. Ya está. Ya no los necesitas. No, pasó que vino J Talent y pues preferí J Talent a la orquesta. Claro. Y de J Talent, ya a raíz de ahí pues como que cogí un cierta... No sé, me llamaban de los pueblos de Aragón y empecé a hacer... ¿Estos cambios? Ahora es una fiesta. Y empecé a hacer bolos yo solo en solitario y pues sinceramente ganaba más dinero y pues que quería hacer. Pues sí, pues sí, porque esclavizaban un poquito a lo mejor, ¿no? En la orquesta. Bueno, da igual. Volvamos a la academia un segundo porque allí pasó de todo durante tres meses incluso algún fenómeno de poltergeist, ¿no? Vamos a escucharlo. ¿Tú has salido esta noche a la enfermería? No. ¿Tú no has salido de la habitación? No. No, no, me he levantado porque he visto un ente. ¿Te has levantado porque has visto un ente? Sí. ¿Dentro de la habitación? se ha abierto la puerta y me he muerto y no he he vuelto dormido toda la noche. Vamos, que no sé si me paba la mano dormida o algo. Pero tú no has salido ni has avisado a nadie. Es que yo estaba flipando. Vale. ¿Y qué era? Se ha abierto la puerta. De hecho, me he cerrado la puerta y estaba cerrada. Pero yo he visto cómo se abría y he visto cómo entraba la luz. Y ya me he ido a mi cama porque no estaba en mi cama. Me he echado, me he empezado a ir al corazón súper rápido, me he levantado, he ido a ver si despertaba algo y me he arrepentido. Digo, venga, voy a ir a dormir. He estado soñando movidas. Le he dicho, va, cierra la puerta y la he ido a cerrar y estaba cerrada yo. Y yo, ni de coña, y Martín. Está soñando yo que no, que no, que es la de suavirse. Y yo, ¿qué pasó? Seguro que no entrabais la cerveza que decías antes. Te lo juro. ¿Qué pasó aquí, Juanjo? A ver, en realidad hemos desvariado un poco todos, o sea, ya acabamos todos de la cabeza un poco locos. Y ahora también estamos. Pero no, el tema de sus espectros, pues sí, yo creo en ellos porque también yo creo que era fruto del cansancio, te lo puedo decir. Porque no dormíamos nada, no hacían más que roncar la gente y era horrible descansar ahí. Pero, y pues sí, yo oía cosas, oíamos cosas. Pero tú. No, yo decían, ellos me decían, que tenía yo a la monja dentro, etcétera. Por hecho, no había el paquete. Ah, pero que él entera una monja, digamos. Es que eso, viene un señor a contarnos la historia del hospital del Tórax y resulta que todos estos espectros como que estaban personificados en una monja y nos contó una historia, tal. Y como que esta monja se metía en las personas sensibles o como con facilidad de atracción así de espectros y yo era uno de ellos. Ah. Eso es el fantasma de la gente que le ha ido mal en OT. De otras ediciones. Juanjo, me escribe un compañero de RAC1, que es la emisora hermana. El vecino. Que acaba de llegar aquí a la torre y dice que está petado de chicas sobre todo y que si las puede saludar, por favor. Hombre, A toda la gente que está abajo del edificio, ¿vale? y a la gente que vendrá luego a los siguientes sitios de Barcelona que igual no puedo ver. Os mando un beso enorme, os quiero a todas, casi que os conozco ya porque os he ido viendo por las estaciones y me acuerdo de cada una de vuestras caras, os quiero y os agradezco que estéis ahí siempre apoyándome y espero que no os vayáis nunca. ¡Qué fuerte! Y a consumir tu música y a seguir tus conciertos. Oye, en la academia también tuviste parálisis del sueño. Ah, no, pero yo creo que fue esto mismo, ¿eh? O sea, la excusa fue eso, fue lo de la parálisis del sueño, pero que a mí no me ha pasado eso en la vida. Yo... Era un fantasma. Lo que vi, lo vi. Sí. Muy bien. Y también de las visitas semanales que tú siempre sabías quién venía porque eres periodista, eres investigador, ¿no? Un poco. Siempre sabías quién venía, tú. ¿Cuál te gustó más de los visitantes estos famosos que venían a daros unas lecciones? Mira, a mí me encantó. O sea, la que primero me marcó fue la de Mayalen. Mayalen, que es de OT18. A todos os gustó esa, ¿eh? A mí como que me abrió los ojos porque yo esa semana estaba como destrozado, no sé por qué. Y me dio como un chute de energía y una motivación grande. Y luego, pues, los Javis, Amaya, Amaya, que te queremos también. Y Antonio Banderas también fue fuerte. ¿Y algún consejo o alguna frase que te hayas llevado de estas charlas? Pues sí, bastantes. O sea, hubo algunas que, sin más, pero luego hubo gente que sí que nos dio consejos que muy fuerte. Y yo... A ver, ¿qué estoy pensando, eh? No sé, yo como que el aprendizaje más grande que me he llevado es lo del tema de contar mientras canto, rollo. El tema de las letras y de sentirlas. Sí. Y eso. Luego, pues, lo de arte de la familia nada va a salir. El tema de la ayuda psicológica que hay dentro es como, sí, 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 pero ahora que hemos salido no tenemos tiempo para nada y es como, hay que darle la importancia que tiene. Y... ¿qué más? No, y es que... Perdón, recojo el cable. Porque yo creo que he leído o me han contado que el aprendizaje más grande que has hecho tú es que antes cantabas muy bien, muy bien, muy bien, pero a lo mejor no sentías tanto o no tenías la capacidad expresiva de las sensaciones de las canciones en sí, ¿no? Efectivamente. Exacto, aunque estaba bien hecho. Claro, porque tú cuando cantas realmente es como que conectas en una emoción y lo dejas ahí todo, pero no te quedas reventado después, ¿cómo no estás? Sí, es verdad que, claro, hay que hacerlo como con moderación, o sea, porque a mí esto me ayudó muchísimo Abril y Mamen, sobre todo. Claro. Que, pues eso, al final yo cantaba, estaba acostumbrada a cantar, pues, tanto en la orquesta como luego en mis bolos, pues, versiones de 80.000 tipos, canciones, pues, de mil estilos, entonces como que, pues, me había centrado solamente en lo vocal y, claro, luego he entendido que cada canción, pues, tiene detrás una historia y, claro, igual que los actores, pues, tienes que conectar con ella y, claro, el problema es no hacerte daño, no conectar con historias tuyas muy fuertes y simplemente imaginártelas, como nos decía Abril. Y así he entendido yo cómo se puede contar. ¿Qué charla te hubiera gustado y no llegó nunca a la academia? Hombre, yo no hacía más que pedir que venía David Bisbal, pero no vino. Pues, tenemos una sorpresa para ti, Juanjo, que pase David Bisbal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, monstruo Juanjo? Fenómeno, maquinote. ¿Qué pasa? Pues, es que tú y Jemón vivió lo mismo, ¿no? La misma experiencia, ¿no? Porque no ganemos el concurso, es verdad, pero lo petamos fuera. Bueno, yo le he petado más porque tú acabas de salir, ¿no? Ya, ya, esperemos. Tú eres un pollito que acaba de volar de la cáscara y de romper el nido, ¿no? Pero los dos encontramos el amor en la academia, nos podemos entender de tú a tú. Yo no fui a veros en ninguna gala porque, claro, que es como estaba ahí Laurita, ¿no? La chenoa de presentadora pues daba un poco de rollo. Me lo imaginé. Pero entonces, yo por todo esto, lo que te quería preguntar que más me llama la atención es... Sí, porque solo has hablado de ti hasta ahora. Es verdad, perdón. No, ahora sí que va a hablar él, ¿no? Juanjo, yo lo que te quiero preguntar, ¿no? Que se pregunta a todo el mundo, ¿qué es lo que más te gusta de David Bisbal, esa estrella mundial, no? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de mí, vamos? Pues mira, me gusta que para empezar fue también junto a la Jota lo primero que yo cante, aprendí a cantar y lo que llevo cantando toda mi vida porque como que siempre me ha ido muy bien el registro, su registro, tal. Y luego me gusta la actividad, la actividad y la energía que tiene que es como muy como yo, muy activo. Bueno, me gusta la gente que no tiene horchata en las venas. Para el calor no va bien, es tan activo ahí, para el calor que tú eres caloroso. Ya, pero bueno. Una camiseta de tirantes y eso funciona. Te faltan los rizos, ¿eh? Los rizos, no, yo tuve rizos, ¿eh? Ya no. Ya no. Me hice dos años la permanente rizada y... Pero me la quité. ¿Era por Bisbal? No, no era por Bisbal, era porque medio... Hubo una moda, ¿eh? En realidad, pero... Sí. Sí, que se hacía todo el mundo, pero no. Bueno, pues no sé si te ha gustado la sorpresa. Sí, jolín, un montón. Sí, sí. ¿Se te nota? Ya está, me vuelvo para Miami que ya tengo ahora un temita allí, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós. Pues nosotros nos quedamos repasando el paso de Juanjo por el programa con actuaciones tan espaciales como esta. Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Esto es un tándem que hiciste con tú, Nayara, ¿no? Tu paisana aragonesa, ganadora del concurso. Bueno, vaya bozarrones, ¿no? Yo creo que las dos grandes voces de esta edición 2023 de Brasil Triunfo. Pues gracias, Juana. Yo... Esta canción, mira, nos costó bastante. O sea, fue complicada. Pero como nos recordaba un poco a nuestra tierra, a nuestra J, así de sacar el chorro bot, pues la disfrutamos mucho además con Nayara que yo he vivido todo el concurso a su lado desde que empezamos los castings y la quiero un montón. Así que... Y también me alegré muchísimo de que, pues, si no ganaba yo, que ganara Nayara, por lo menos, Nayara Zaragoza. Así que, muy bien. Qué bien. Y ahora la actuación más especial, yo creo. El patio de Pablo López, versionada por ti mismo. Qué fuerte. ¿Crees que fue la mejor que hiciste o no? Junto a la de la final, sí. O sea, esta fue más a nivel emocional, sí que fue la mejor, de la que más sentí, la que más viví, la que más me hizo evolucionar, pero junto a la de la final, sí. Me encanta. Y volvemos a ir al presente. Lo que no ves de mí, tu single que presentas hoy. El otro día, Tinet Rubira hizo un tuit diciendo que los singles que ibais sacando, los concursantes, que no nos los tomáramos muy en serio, ¿no? Porque representaba una especie de trabajo de fin de curso y que no tenían por qué representaros en verdad. ¿Tú crees que es así? A ver, pues cada caso dependerá de cada uno, pero el mío, yo sí que estoy contento y sí que lo podéis tomar en serio, por lo menos. A nivel de letra, sí que estoy súper contento. Es verdad que las melodías también me flipan porque yo quería como lucir la voz también y mostrar mi registro, pero como que estoy orgulloso de lo que empezaba a contar, que eso sí que es una continuación, yo creo, del trabajo que he hecho dentro de la academia, personalmente. Entonces, ¿significa, bueno, el título es lo que no ves de mí, ¿significa que hay mucho Juanjo que aún no hemos visto? Sí, ¿sí, no? Sí, desde luego que sí. Y también es un guiño a todo lo que evoluciona y no parece un triunfo y ese crecimiento personal que me ha hecho sentirme ganador, sobre todo, y que se acabaron las vergüenzas y el miedo y va a empezar a ser mucho más libre y más feliz y esta canción como que es el inicio y estoy muy feliz de que lo sea. ¿Cuál es tu principal miedo, Juanjo? ¿Ahora mismo? Sí. ¿Ahora mismo nada? La verdad. ¡Qué guay! O sea, liberadísimo en general de tu vida, ¿no? Sí, muy feliz. Bueno, ayer, ¿sabéis quién vino aquí o antes de ayer? ¿Lo sabes o no? Magdán. Magdán. Bueno, con quien tienes una relación muy especial y él nos dejó una pregunta para ti. A ver. ¿Quieres escucharla? Claro. Juanjo Beckett, divendras. Ajá. ¿Qué crees que le pueden preguntar a tu calconexas tan? Vale, os voy a decir que le preguntéis lo siguiente, porque no lo sé y me interesa. Que haga un top 3 de mis actuaciones. ¡Guau! A ver, me lo espero un poco, pero sin más, por preguntar algo. Pero no cuenta Carol Linus. Vale. Sin más. Vale. Ya está. Martín te pide que hagas un ranking de sus tres mejores actuaciones. Ahí tenemos ya uno que he entendido muy bien el catalán. Yo mismo hubiera hecho esa pregunta, igual ya lo hubiera pillado. Pero bueno, a ver, tres actuaciones. En el 3, ¿ya no te ha dado falta? No, 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 no. Es que claro, he hecho bastantes cojonudas. Es que ha hecho un concurso increíble. Yo, el otro día me preguntaron si tuviera que replicar algún concurso, hubiera hecho el suyo. me gusta Mardero de Dancefloor, fíjate. Es que justo lo tenía primero, tío. Eso, ¿no? Porque encima, como que con esta canción se hizo finalista y ese día fue una alegría increíble pensar que se iba y de repente salvado por el oscurado adelante. Bravo. Luego, eh, Golden Hour, te diré. Sí, bueno, pues también la tengo. ¿Ves? Esta no ha ido tan rápida. Ya, pues, ya. Aquí como que mostró todo lo que puede hacer localmente y anda que no le queda porque yo le he oído cantar sobreviviré de una llora entera y guau. y luego la última, eh, eh, ¿cómo se llama? A Long Dance. Pues también la tengo. Pues vámonos. Esta fue espectacular. La barra. Sabemos que en la vida os va muy bien. Profesionalmente, ¿podemos esperar algún día alguna colaboración o os desmarcáis? No, hombre, ¿cómo no me voy a desmarcar de eso, por favor? Yo ojalá, es verdad que primero vamos a empezar a hacer algo en solitario y en cuanto nos den la oportunidad haremos lo que sea juntos, claro que sí. Bueno, sabes que Andy y Lucas han plegado, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, lo vi, lo vi, antes de usted, creo que me enteré. Vaya. Hay un vacío aquí, ¿eh? Sí. Qué pena, pobres. Hay un vacío. Se devolverán, seguro. Juanjo Bona, muchísimas gracias por venir. Sí, joder, pero si llevamos media hora, tío. Vine a Dijuns, vente el lunes. Tengo que decir que me ha encantado, o sea que, o sea, ha sido como hiperdinámico, divertidísimo y lo he dicho, o sea, me ha encantado, me ha encantado, de verdad. Bueno, pues, no sé, estamos muy contentos de tu visita, de cómo has estado y de la gente que ha venido a verte, no sé, es que, no sé, nos abrazamos ahora, pues claro, que vaya muy bien, mucha suerte en tu carrera. Vente a desayunar, vamos a desayunar ahora. Es tu casa. Es un desayunado. Raxel Singh es tu casa, Raxel Singh es tu casa, Juanjo, muchas gracias. Gracias. Qué guay.